¡Champions! ¡Ese, por favor! ¡Te queremos! ¡Te queremos, champions! ¡Escucha, escucha! ¡Es video, es video! ¿Cuántos? ¿Uno o dos? ¿Dos o tres o cuatro? ¿O 24? ¿O 24? ¿Cuáles? ¿10? ¿10? ¿23? ¿26? ¿26? ¿Qué viejo eres, champions? Yo, 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 yo. ¿84? Yo también, yo, 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 yo. ¿Dios, Chef? ¡Echo al puto! ¡Echo! ¿Dios, Chef? ¿Dios, Chef? ¿Dios, Chef? ¡Dios, Chef! ¡Dios, Chef! ¿Dios, Chef! ¡Hoy por cerca de tu santo te las cantamos ¡Achí! ¡Achí! Perdón. Ya se pudo un hilo. Yo no hice esa versión, qué pedo. Estaba pedo de Zepin. Estaba fumando Zepin. Ya se pudo un hilo. Y esos que tienen cáncer. ¡Y la cáncer! ¡Orvida! 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 ¡Eh! 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 ¡Se pinta, hermano! Mañana, en que vengo a saludarte. Vivimos todos con gusto. Y el placer a felicitarte. ¡Eh! 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 ¡ En la tarde de mañana, mira que ya amaneció Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá Morirá, morirá, morirá ¡Qué campeón, señores!